Amérita será para el Cristo El día que tan rápido vuela Al lado de Jesús estaré Los pueblos que han estado dormidos Sabrán que Dios les haga en verdad Alaska y los Estados Unidos México también, Canadá Los pueblos que componen el ritmo Y todos los desnudos sabrán Sin Cristo nunca habrá cristalismo Sin Cristo solo regalará La bella Guatemala y Honduras La hermosa Nicaragua también Tendrán en las edades forturas La vida y la salud Y Dios bendicirá Costa Rica Y Dios bendicirá Salvador Naciones aunque sean las chicas Con grandeza la palabra del Señor Amérita será para Cristo El único camino hacia Dios Verán lo que tus ojos no han visto Con solos caminar del entorno Amérita será para el cielo El cielo que Jesús preparó El día que tan rápido vuela Al lado de Jesús El día que tan rápido vuela